Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado. A veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas volver, no con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote todo. Yo te entiendo, si no quieres escuchar, no merezco este frío. Venga tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido. Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida, si te vas un día, por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error, castígame si quieres, pero por favor. Y por un instante piensas en dejarme. Júrame creer en ti. Júrame creer en ti. Yo te entiendo, si no quieres escuchar, no merezco este frío. Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida, si te vas un día, por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error, castígame si quieres, pero por favor. Y por un instante piensas en dejarme. Júrame que no. Creíste que después, 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 ya ves, que no me morí con mi. Y ya ves, que cuando te olvide, creíste, creíste. Creíste que después de ti se acabaría la vida. Creíste que después de ti, yo me mataría. Creíste ser dueña y señora de todo lo mío. Que yo llegaría por ti, hasta llenar un río. Era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti. Que estaba encadenado y mal preso, con tus encantos hasta el fin. Y te equivocaste, porque allá afuera hay otra, que lo que escribiste lo borró. Un borrador de amor, con un volcán de compasión. Allá afuera hay otra, que sacó mi vida del dolor. Que sí, pero tú a mí, yo soy el último en reír. Y ya ves, que no me morí. Y ya ves, que cuando te olvidé. Y ya ves, que no me morí. Y ya ves, que cuando te olvidé. En el amor, todos tenemos por lo menos una historia. ¿Quién no ha vivido por amor un día de gloria? ¿O quién no ha sido víctima de decepción? En el amor, ¿quién no ha tenido alguna noche de locura? ¿O se ha pasado alguna noche en las penumbras? Esas son cosas que nos pasan por amor. Es que el amor, causa dolor, así como felicidad. Nos quita todo, así como nos lo da. Es que el amor, nos hace bien, nos hace mal. Es que el amor, es esa fuerza que nos lleva donde él quiere. Y hace con todo, siempre lo que él prefiere. ¿Por qué será que no nos deja decidir? Hay el amor, es... Oh, no, 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 no. Perdóname que no hay ternura Y cada noche es más oscura De mi esperanza De dar un paso para atrás No es tan fácil de olvidar Y es que sé que no hay manera De ser amigos Como si no te hubiera amado Es imposible convencerle Que ya no eres para mí Y no te quiero ver con él Y no me quieres ver con ella Me quiero no volverte a ver Que estar pasando la noche en vera Mejor no nos comuniquemos Ni pretendamos seguir igual Es un problema que no tiene solución Más que un adiós Y sufro de un amor constante Por más que tratan de reemplazarte Sus besos me llenan tanto Y cada día me trago el llanto Y esperanza De dar un paso para atrás No es tan fácil de olvidar Y es que sé que no hay manera De ser amigos Como si no te hubiera amado Es imposible convencerme Que ya no eres para mí No te quiero ver con él Yo de veras Interfundible Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo en sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegarán Oye Ñoñería Ñoñería Si puedes Si puedes Olvidarme Hazlo tú ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? Inténtalo tú 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 Que yo no puedo Las mejores sesiones de mixers En FIFA Exconvict DJ Mixing in the house Reventando y destrozando a la competencia Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío